¡Qué rico que nos acompañen hoy en nuestra cuarta masterclass! Me presento Carolina Molano, coordinadora terapéutica y fonoaudióloga de 0 a 3 y también está conmigo Paola Araque. Terapeuta ocupacional de la Fundación 0 a 3. Buenas tardes y bienvenidos. Esta es una de las actividades más bonitas que podemos hacer gracias a la alianza que tenemos con Escuela para Padres. Hoy vamos a tocar un tema súper chévere, dado muy a los papás, a los cuidadores y a los abuelitos. El juego. El juego. ¿Pau, qué es el juego? El juego para un bebé es tan vital y tan importante como lo es el trabajo para un adulto. Es el rol fundamental en la niñez, es un conjunto de comportamientos que si bien entendemos durante el primer año está encaminado a que el niño aprenda a conocerse y tenga la intención de explorar y tenga la intención de hacer. Ese es el juego, esa es la importancia del juego durante el primer año de vida, Caro. Y mencionaste algo muy importante y es que el juego genera vínculos y genera emoción y por lo tanto genera aprendizaje. ¿Qué sucede? El juego, como lo dices, es el rol principal del niño. A eso se dedica. Toda su tarea es jugar. Y el juego empieza a ser significativo, genera emoción, genera vínculo con la persona, con el adulto, con el que estoy jugando o con otro niño, porque también pasa que juega con los hermanitos. Y estas experiencias facilitan el aprendizaje. Pero hay que entender que el juego no es jugar por jugar tan solo, ¿no? El juego tiene sus características importantes. ¿A qué nos referimos con esto? El juego requiere tiempo. Y a veces como papás creemos que el juego, si yo estoy cinco horas jugando con mi hijo, está súper y no estoy tan pendiente de la calidad del juego que yo le ofrezco. ¿Sí? Sí, y hay algo importante ahí, Caro. Lo que hablábamos antes de que empezara todo esto, esto también aplica para las nanas o los cuidadores. A veces tenemos una nana o un cuidador que está a cargo de nuestro bebé y pensamos que el solo cuidar ya es calidad de tiempo. Y ahí también es importante para esas personas todos los tips que les vamos a dar hoy. Exactamente. Entonces, el día de hoy va a ser súper dinámico, por eso estamos hoy en colchoneta, por eso tenemos un montón de juguetes, por eso nos acompaña Simona, que es la que nos ha acompañado en estas travesías. Y es, vamos a contarles a los papás y a quienes nos acompañan y si también hay personas de salud que nos acompañan, súper chévere, porque acuérdense que somos los encargados siempre de poder contarle más a los papás, de seguir esta política de pedagogía. Entre más conozcamos, pues mucho mejor. Entonces, vamos a trabajar con Simona, vamos a trabajar aquí y vamos a irnos poco a poco, trimestre a trimestre, entendiendo que el juego no se va a dedicar a un área específica, sino que el juego engloba todas las áreas del desarrollo. Y no solo eso, Caro, sino que también es importante entender que el juego dentro del primer mes es supremamente diferente al niño del sexto mes y al niño del noveno mes. Entonces, también es algo importante para hablar de las generalidades del juego que a veces nosotros cuando somos papás lo que hacemos es llenar el cuarto de juguetes. Y entonces tenemos la Barbie grande, la Barbie chiquita, la pelota chiquita, la pelota grande, el móvil que le regaló el amigo, el móvil que le regaló el abuelito. Resulta que a veces también toda esa cantidad de juguetes no son chéveres. ¿Por qué? Porque a veces o de manera frecuente se convierten en distractores. Cuando un niño tiene tantos juguetes o tantos estímulos, entonces como que tanto para el bebé como que no canaliza y el chiquitico que ya empieza a moverse, pico aquí, pico allá, pico aquí. Entonces también la calidad del tiempo y la cantidad de juguetes hay que tener en cuenta. Es importante jugar como a rotarlos un poquito. Y también es importante entender que si queremos que el juego tenga como un impacto positivo en los niños o que la calidad del juego se dé, el juego puede ser tan desestructurado, tan espontáneo, tan movido, tan súbito, pero es mejor cuando ese juego se da en un ambiente organizado. Porque cuando un ambiente es organizado le da seguridad al niño y lo invita a explorar. Entonces también es importante. Entonces no es que yo no soy rígido para el juego y entonces yo no pongo a mi niño y mi niño sube y baja. Claro, eso es importante. Sobre todo aportar a la espontaneidad. Pero es importante entender que el ambiente debe estar organizado de tal forma que le brinde al niño la seguridad para que pueda interactuar y en la interacción aprender. Exactamente. Exactamente. Entonces la tarea hoy es, vámonos precisamente, lo decías, el juego es diferente, ¿no? Es lo mismo lo que yo juego con mi bebé de tres meses a lo que voy a jugar con mi bebé de seis meses. Y por eso es que los juguetes van cambiando, ¿no? Entonces yo a los bebés de los nueve meses ya jugarle con los tres meses ya no va a funcionar. Ya perdió el interés hace rato además. Entonces vámonos por partes. Vamos a hacerlo de alguna manera con la dinámica anterior o de nuestras masterclasses que nos vamos por trimestre. Pero como lo decíamos, no lo vamos a sectorizar porque el desarrollo es simultáneo. El bebé juega en todas sus áreas. Arranquemos con este bebé de los cero a los tres meses. Este juego tiene una característica especial que es el juego sensorio-motor. ¿Qué es eso? Exacto. El primer elemento para que un niño juegue es su cuerpo. Entonces ustedes dirán, no, pero es que mi niño no se mueve o mi niño no hace o... No, es la forma como a través del masaje gradualmente en el primer mes, en el segundo mes y en el tercer mes empieza a brindar toda esa información y empieza a jugar con esa reactividad del bebé. Entonces el masaje es uno de los primeros juegos del bebé cuando el bebé es chiquitico. Entonces, por ejemplo, tenemos acá nuestra Simona y lo que hacemos es hacer un juego que inicialmente es de lubricar. El masaje que lo ubica, el masaje que lo ubica y paulatinamente empezamos a hacer unos estímulos un poco más firmes y empezamos a brindarle al niño una información completa de su cuerpo. Otro juego muy importante del bebé es el balanceo o el movimiento. Cuando el bebé está chiquitico y entonces lo llevamos por la casa, lo movemos, eso también es un juego. Así el niño no sea un agente activo y así las acciones estén dadas por el adulto tal cual el masaje, ese también es un tipo de juego. Es importante tenerlo en cuenta. También en la medida en que nuestro bebé va siendo más grande, es importante permitirle las experiencias en su piel. Entonces que jueguen en diferentes lugares en pañal. Entonces lo ponemos en el sofá, entonces lo ponemos en el tapete, entonces jugamos en la cama de nosotros, entonces ponemos la cobijita. Esa posibilidad de que el niño juegue y tenga el contacto de su piel con los diferentes elementos también se convierte en un juego. Súper. Acabas de mencionar algo interesante y es que digamos que podemos jugar en diferentes espacios de nuestra casa. Lo que hablabas del ambiente controlado. Si voy a jugar con él en solo pañal, pues voy a jugar con él en la sala donde hay calorcito, por ejemplo, cuando ha entrado el sol por la ventana y está calentico, el ambiente está controlado y me permite un juego diverso y experiencias diferentes que no sea siempre en su cuna o en su cuarto. Eso me favorece esas experiencias. Y entonces aquí aparecen los juguetes, algunos juguetes que generalmente recomendamos a los papás en este trimestre y es el uso del móvil. Y tiene muchas finalidades. Para que los papás entiendan por qué es tan importante el móvil, es que si lo recordamos o si lo tenemos presente, al final de este trimestre estamos buscando que el niño lleve su cabecita a línea media. Esa es la meta. Es lo que queremos que el bebé tres meses logre. Y para ello hay cómo hacerlo a través de juegos. Entonces, si me permites a Simona, por favor. Entonces, muchas de las propuestas que se le hacen al papá es juguemos con el móvil. Y entonces aparecen los móviles para el niño. Y aquí hay un truco importante porque a veces se compra el móvil, se pone en la cuna o se pone muy arriba en el techo, demasiado arriba. O sea, el bebé no lo va a ver. Mientras que si lo colocamos acá cerquita donde él lo pueda ver, estamos hablando de unos 20, 30, 40 centímetros a distancia de la cabeza del bebé, pues es interesante verlo. Y por ese interés de verlo, el bebé empieza a mover su cabecita y a organizarlo. Y llevo mis ojos aquí a la línea central. Y empiezo a organizar la cabeza por un ratito. Para que a los tres meses tenemos como resultado este chiquito absolutamente organizado en su estructura. Y además del móvil, porque es súper chévere y esta parte va más allá. Voy a parar un momentículo del móvil porque quiero darles otra estrategia a los papás. Generalmente les explico a los papás que la mejor estrategia para que un niño ubique la línea central o para que haga el seguimiento visual, para que empiece a girar su cabecita y estar atento, es la cara de los papás. A los bebés les encanta la cara de la mamá y la cara de papá. Es su cara favorita. Y las reconocen muy fácil, pero si a esa cara le añadimos algo diferente, esto es un hit. O sea, lo hemos visto en las clases con los chiquis. Y entonces, si yo a mi hijo, que ya está acostumbrado a ver mi cara, además me colocó un sombrero, algo diferente, algo que nunca me ha visto, algo diferente, y empiezo a saludarlo, decirle, hola mi amor, ¿cómo estás? Con mayor razón va a mirar mi cara porque tiene algo que nunca ha tenido. Entonces, llama la atención del niño y puedo hacer este juego. Este juego que me va a permitir girarme un poquito y que él gire su cabeza o girarme otro poquito y que él gire su cabeza. Pero hay más estrategias, tú tienes otras. Mira, hay otros elementos que son importantes y son esas tarjetitas de contrastes. Entonces, la negra y el blanco. Entonces, que suma un poquitico a lo que tú estás diciendo. Cuando estas tarjetitas de contraste se colocan a una distancia prudente de los ojos del niño, entonces si empiezas a girarlas, si empiezas a motivarlo y a motivarlo y a motivarlo, a hacer ese giro, ese giro y ese acompañamiento visual. Estas tarjetitas son fabulosas. También las consiguen en cuenticos. Y estos cuenticos también vienen en tela. Había otra cosa que se me ha pasado un poquitico y es estas cobijitas. Entonces, cuando nosotros ponemos las cobijitas encima de los bebés, también empiezan a jugar y a hacer ese roce con las cobijitas. Y otra cosa muy importante, ya de pronto un poquitico hacia el final del trimestre y empezando el otro, empieza esto. Uno de los juguetes más económicos del mercado. El papel celofán. Entonces, ahí empieza a tener más intención de jugar y de trabajar sus manitos hacia el centro y se empieza a generar todavía más el nivel de alerta. Y yo creo que se sumó un poquitico a lo que venías a hablar con tu móvil. Exactamente. Entonces, porque el móvil, que era lo que hablábamos, tiene una parte visual importante, pero también tiene otra parte interesante y es que el bebé, en este juego sensorio-motor, porque estamos en este mismo juego, él repite todo aquello que le genere placer y agrado. Entonces, si yo estoy jugando con esto y accidentalmente muevo mi mano y el juguete o el móvil se mueve, pues esto está chévere y vuelve y muevo mi mano. Tal vez todavía no es consciente de que es él el que produce el movimiento del móvil, pero sí genera que como es tan chévere verlo moverse, yo muevo más mis manos, muevo más mis pies y entonces incremento ese movimiento de sus extremidades. Para eso también en el mercado están los gimnasios de la edad, que es el arito que viene acá con un montón de móviles acá y que trae pianitos en los pies, que los niños tocan con los pies. Esa motivación que genera lo agradable que es el juego va a generar este movimiento de las manos y por eso cuando aparece el papel celofán, claro, esto es la parte más chévere de poderla hacer sonar. Ahora, estos juegos los podemos hacer boca arriba, pero también, no lo podemos dejar de mencionar, estos juegos los podemos hacer boca abajo. Si nosotros ubicamos a Simona boca abajo y ofrecemos esas tarjetitas que tú mencionabas, ofrecemos el sonajero, el papelito, vamos a ver que poco a poco Simona o nuestro bebé va a levantar su cabeza para mirar, porque recordemos que el boca abajo es una posición que debemos favorecer desde el primer trimestre. Sí, entonces esto sería lo que a grandes rasgos les podríamos recomendar a los papás. ¿Consideras que hay algo más que les podríamos contar a los papás? No, todavía nos falta más por hablar, pero más adelante hay otros truquitos. Otros truquitos. Entonces tenemos ya un bebé que finalizando el tercer mes ya está más despierto, ya los papás notan que está más despierto. Y fácilmente se empieza a combinar con el bebé de los cuatro meses, que es este bebé que le llama la atención el entorno y se vuelve chismosito. Lo llamamos así como la época del chisme, porque sucede que le presta mucha atención al entorno, demasiada atención al entorno. Entonces, ¿qué sucede con este bebé que está tan presto al entorno? Bueno, por ejemplo, en la lactancia las mamás me van a dar la razón. Estoy lactando a mi bebé, llegó el papá al cuarto y pues te va a mirar dónde está, quién llegó, ¿sí? Entonces ya hay un interés adicional por el entorno. Y aquí los juegos empiezan a cambiar y los juguetes también empiezan a cambiar. Entonces cuéntanos, Pau, ¿qué podemos hacer con este bebé? Bueno, acá el masaje sigue siendo una herramienta importante. Acá el masaje ya tiene que cambiar un poquitico, ¿no? Un poquitico en cuanto a la carga, en cuanto a la entrada, en cuanto a la precisión. Entonces es un masaje que es un poco más firme. Por eso estamos hablando de lo que es el tacto profundo. Empezamos a tomar al bebé de una forma más firme, más fuerte, más consistente y empezamos a incluir cierto tipo de movimiento. Mira que hay algo que yo también les recomiendo a los papitos porque pues nosotros en 0 a 3 contamos con equipo suspendido, ¿no? Los papitos en casa buscan ciertas estrategias para lograrlo hacer y uno de los equipos suspendidos más económicos del mercado, una cubija. Entonces lo que yo les invito a hacer un poquitico es, como tenemos un bebé más despierto, más activo, que está más interesado en los rostros, empezamos a levantarlo un poquitico, lo suspendemos y empezamos a darle este movimiento. Oh, carito, quédate quieta. Entonces empezamos a trabajar quieto y empezamos a estimular el rolo. Y ahora Caro sube y... Y ahí. Este es uno de los juguetes y equipos suspendidos más económico, amigo del papel celofal. Otra de las cosas importantes que podemos jugar con los nenes y está muy relacionado a lo que tú decías, que son bebés que están muchos más prestos a lo que encuentran en el entorno, es las escondidas. Entonces cuando tú empiezas a poner al bebé y empiezas a poner al bebé y entonces estas cobijitas todavía se pueden conservar, que son un poco más chiquiticas y las pueden manipular y entonces las pones y... Y el bebé va a empezar a moverse, a moverse, a moverse, a moverse, hasta que baja y... Encuentra mamá. Y apareces. Exacto. Hay otra cosa súper importante y son las texturas en algunos juguetes. Se me acaban de perder mis juguetes. Entonces encontramos juguetes como estos. Digamos que no son texturas, pero sí son juguetes que ofrecen sonido, tienen algo de acción, invitan al niño a levantar sus manos, ¿listo? Este es uno de los juguetes que podemos llegar a emplear. Empiezan a tener lugar los zonajeritos para los alcances y trabajar también las manitos a línea media. Y algo también importante que podemos incluir y aprovechar en la posición boca abajo es cuando ponemos al bebé a jugar en un... al frente de un espejo. Entonces, vamos a colocar a Simona. Vamos a colocar a Simona, vamos a darle el beneficio del plano inclinado para que pueda levantar un poquitico y tolerar un poquitico más la posición. Y entonces nuestro bebé se va a encontrar en el espejo o va a encontrar a mamá en el espejo, a papá en el espejo, al abuelito en el espejo. Entonces también es súper importante empezar a incluir en el espejo como reconocimiento de sí mismo, ¿no? Y como para crear un poquitico más de expectativa. De hecho, el espejo es súper chévere porque el bebé interactúa con el adulto a través del espejo. Es decir, él mira su reflejo en el espejo pero como dices, tú también ve el reflejo del papá o de la mamá y le causa sonrisa. Y entonces uno hace caras y el bebé también las hace y arranca toda esa imitación de los gestos que va a ser súper importante. Entonces yo estoy jugando con mi bebé, con Simona, frente al espejo, la tengo alzada y le saludo frente al espejo. Y le digo, hola, mi amor. Y abro más grande mi boca cuando me dé cuenta, Simona está haciendo lo mismo. Y esa interacción que se da a través del espejo va a ser chévere además de la imitación de todos estos gestos porque aquí va a empezar toda esta parte o esos pinitos de los gestos que uno espera más adelante en el bebé. Tú mencionaste algo importantísimo y son los agarres. Acordémonos que hay un hito súper importante a los cuatro meses y es que el bebé tiene la capacidad de tomar un objeto con su mano y llevárselo a la boca. Y aquí viene la recomendación de papás, el bebé de manera natural se va a llevar toda la boca. Así que más bien paciencia. Y lo que tenemos que hacer es asegurarnos que los juguetes sean seguros para los bebés porque eso es lo que necesita el bebé, llevarse el objeto a la boca. Y aquí empieza la parte de la interacción o el juguete y aquí yo recomiendo muchos de estos juguetes que son súper blanditos, chilloncitos y demás que hacen ruido. Y lo digo es porque, claro, él empieza a llevarse el juguete a la boca y no controla todavía ni la fuerza, ni el movimiento, ni la precisión. Entonces, estos juguetes suavecitos evitan un golpe. ¿Sí? Y a la medida que se vuelven más hábiles en las manipulaciones, pues ya el juguete que es más fuerte no va a golpear tan fuerte. Y él va a llevarse esto a la boca. Se lo va a llevar a la boca. Va a buscar llevarse el juguete a la boca constantemente. Además, el bebé llega a tener el objeto en la mano y le da algo interesante y es que él empieza a golpearlo contra la superficie. Entonces, digamos que para este momento ya estamos hablando de los casi cinco o seis necesitos que uno empieza a colocar el niño. Lo puede tener un ratito en el coche o en la silla de alimentación, aunque no esté comiendo. Y ellos arrancan a golpear esto contra el juguete, contra la superficie. Y ese golpeo es súper importante porque tiene mucho que ver con toda la parte de motricidad fina más adelante, con el rol de juego más adelante, con causa y efecto. ¿Y qué es causa y efecto? Y entonces es, ¿se acuerdan que en el móvil el bebé se movía porque le parecía chévere? Y en la medida que lo hace empieza a entender que... ¿Qué pasa si me causa afecto ahí? Mis gusanitos, por favor. Tus gusanitos. Mis gusanitos. Entonces, ¿qué sucede? Los encontré. ¿Qué sucede? Que el bebé empieza a entender que el juego va a ser consecuencia de una acción que él hace. Entonces, inicialmente el bebé viene de golpear el objeto contra la superficie. Golpea el objeto. Y en ese golpeteo accidental, él hace esta tarea hasta que ¡pum! ¡Ay! Saltó, pasó algo. Y vuelve y repite, y vuelve y repite. Y luego cae en cuenta esto no va a saltar si yo no hago nada. O sea, este gusanito no va a salir de su cueva. Hasta que yo baje la palanca o hasta que es piche o hasta que algo pase. Entonces, esto ya empieza a tener una causa-efecto más reconocido para el niño. Y eso es pensamiento. Eso es, eso son las habilidades cognitivas que le van a permitir al niño seguir aprendiendo. ¿Sí? Creo que aquí hay otra cosa que podemos mencionarle mucho a los papás y es que este juego que mencionamos incluso boca abajo o que podemos mencionar no solamente con el espejo sino con la opción del juguete que está aquí. Esa es la que yo les iba a comentar porque ya encontré mis texturas. Exacto. Cuéntanos cómo la usarías. Resulta que hablando o retomando un poquitico lo que decía Caro en las texturas, en este momento o para esta etapa es importante darle la posibilidad al niño que tenga acceso a elementos o a juguetes seguros que tengan diferentes formas. Entonces encontramos las peloticas con pillitos o con esta con pillitos o esta un poquitico más grande o esta que tiene circulitos. ¿Sí? Entonces cuando el niño empieza a tener esa intención o ese interés por estos juguetes cuando nosotros empezamos a colocarlos ya el bordo está bien, le gusta estar boca abajo, tolera estar boca abajo y lo disfruta pero si agregamos paulatinamente diferentes elementos sobre los cuales él puede prestar intención. Entonces el bebé empieza a desarrollar ese movimiento que en algún momento les habíamos hablado anteriormente del pivoteo que es cuando el niño se apoya sobre su pancita y empieza paulatinamente a hacer ese arrastre con la intención del juguete. Entonces ahí también es muy importante cómo se relaciona con lo que tú estabas hablando de causa y efecto. O sea, tiene que ver con el pensamiento, con ese interés, con que yo llego y cojo. Entonces él ya sabe que si juega con el juguete, acciona, también puede llegar a prestar interés, interés, interés y accionar los juguetes que están alrededor hasta que paulatinamente él vaya descubriendo algo que no sabía que podía hacer y que cada vez con la frecuencia y con el interés de más juguetes y cada vez con la mayor intención va a desarrollar más confianza y a conocer su cuerpo. Entonces va a trabajar mucho lo que es el pivoteo. Exacto. Entonces, gracias, señora. Ya tenemos cómo jugar con ellos, qué tipo de juguetes tenemos para estos chiquitos. Y acá nos pasa algo interesante también y es que tú mencionaste algo de las texturas importantes porque también finalizando el sexto mes va a arrancar otra parte de textura súper interesante que es la comida. La de la comida. Entonces uno empieza a ofrecer la comida, ¿sí? No es de extrañar que el niño meta la mano al plato, de hecho, es lo que uno espera. De hecho, es lo que uno esperaría que pase. Exactamente, es lo que uno desea, que el niño mande la mano al plato y se hunte y disfrute de las texturas de los alimentos. Entonces, viene toda esta parte tan chévere y nos vamos al... Mira, se me olvidó algo importante y es cuando nosotros colocamos elementos que suenen en las extremidades de los bebés, vamos a invitar a que ese movimiento se dé más. Entonces, encontramos, pues en 0 a 3 tenemos estos cascabeles que se pueden hacer de una forma muy artesanal y muy tranquilos en casa. Entonces, cuando nosotros empezamos a colocarlo, perdón, en las extremidades de los bebés y él empieza a sentir que se mueve algo, se mueve algo, entonces el bebé va a tener más intención de moverlo y va a empezar a explorarlo y va a llegar el pie a la cara. Y ustedes pueden encontrar que también hay unas mediecitas en el mercado que tienen unos muñequitos muy lindos y resulta que esos muñequitos que son parecidos como a esta estrellita, al final tienen un sonajero y eso lo que hace es invita a los nenes a que traten de mover muchísimo más el pie. Entonces, eso también es... Son piernas al abdomen que es parte de esa... Claro, que las descubra con las manos y que empiece y descubra también cómo girarse. Y llega... Claro, suben manitos acá por el juguete, suben piernitas, cogen esto y pum, nos cae de lado. Exacto. Y con la frecuencia va a llegar a boca abajo. Con la frecuencia va a llegar a abajo. Listo, perfecto. Entonces, los juguetes marcan la diferencia. O sea, el juguete o lo que yo le coloque a mi bebé en este momento va a ir motivando el desarrollo. Y entonces, aparecemos al siguiente trimestre que sería el niño de los siete a los nueve meses. Este chiquito tiene unas características súper chéveres y es que... ¿Ya conoce su cuerpo? Sí. Ya lo empezó a mover, ya pivotea para acá, para allá. Ya se arriesga más. Ya se arriesga. Ya sube las piernas como nos vimos ahorita, pum, ya cae de lado, ya tiene más interés por sentarse. ya hay muchas cosas a nivel motor que le van a beneficiar ese juego, ¿sí? Y entonces, pues, el juguete que me gusta es el que está allá. ¿Qué pasa ahí? Bueno, acá tenemos unos ejemplos muy chéveres para juguetes. Entonces, tenemos un bebé que tiene más intención de moverse como los que están encontrando en la diapositiva y en este caso es un lindo monito encima de un baloncito que se va moviendo y entonces el nene lo que va a intentar es estarlo... Toma boca abajo perdón, Simona, entonces alcanza y entonces llega y lo mueve y con poquita acción de su cuerpo tiene una respuesta. Podemos encontrar también estas que también son peloticas que también son transparentes y que tienen como un movimiento interno que llama la atención de los bebés y aumentan la intención de que el niño llegue a interactuar con ellos. Eso es importante. Exacto. Y esta intención no solamente lo lleva a ver el pivoteo sino que lo va a llevar al arrastre. Al arrastre y con la frecuencia y el dominio de su cuerpo va a levantar la colita se va a poner en cuatro puntos y va a desarrollar el gateo. Y va a desarrollar el gateo. Entonces hay que buscar los juguetes que motiven eso que motiven yo quiero ir hasta allá yo quiero llegar hasta allá y entonces aquí aparecen los juguetes que empiezan a tener formas y texturas y densidades y cosas diferentes. Yo les voy a contar una cosa que generalmente sugerimos a los papás en 0 a 3 desde fonaudiología y es que como estamos tan ávidos en este momento estos bebés están ya súper despiertos es la hora de empezar a jugar con ellos con los animalitos de la granja y entonces yo les digo a los papás por favor ubiquemos los animalitos de la granja pero los más sencillos que existen en el mercado ¿por qué? Porque uno yo me puedo bañar con nuestro juguete yo puedo bañar con el caballito lo puedo bañar con el cerdito o sea que sean esas experiencias significativas del juego de las que hablábamos al principio y es importante empezar el juego con los animalitos de la granja porque el animalito de la granja viene asociado con su sonido o su onomatopé entonces yo empiezo a jugarle a mi bebé y le digo que la vaca hace mu y que la vaca hace mu y todos esos sonidos o esas onomatopé son sílabas e incrementamos o fortalecemos el balbuceo que hace el niño ¿sí? y precisamente esto ya empieza a tener formas diferentes esto ya no es tan tan redondo como la pelota ya no es tan plano esto empieza a tener paticas esto empieza a tener cositas y la exploración se vuelve mucho más fina fina al niño le interesa el cachito exacto el dedito que llega y empieza a tocar un poco las texturas hay algo que me parece importante y es que como tenemos un bebé que ya tiene un poquitico más de control en su cuerpo ¿cierto? entonces nosotros podemos empezar no solamente a poner los animalitos de la granja sino que también pueden llegar a tener lugar este tipo de juegos que son como pequeños gimnasios son pequeños gimnasios que tienen la posibilidad de que el niño siga explorando siga mandando la mano siga interactuando siga conociendo y siga potencializando el uso de las manos cuando son muñequitos o instrumentos o juguetes como de este tamaño invitan al apoyo bimanual entonces esto también es importante y sobre todo que estos los puedes trasladar y los puedes colocar en diferentes superficies entonces por ejemplo si yo puedo poner al nené a jugar y puedo colocarle una mesita entonces es diferente que el niño empiece a jugar con algo que esté muy a ras de piso a que empiece a jugar con algo que esté un poquito más elevado entonces empieza a hacer este tipo de juegos hay algo que me parece importante y es también muy económico amigo del celofán y de la cobija y que son los ganchitos de ropa claro porque entonces tú llegas y tienes un bebé muy lindo muy bonito y entonces tú empiezas a colocarle el ganchito en la pijama claro en la ropa y entonces él empieza como a buscar y como a buscar y hacer y entonces él termina haciendo y entonces ahí también que estamos trabajando el uso de sus manos la ubicación la ubicación de la fuente del estímulo entonces es importante y son supremamente económicos hay otra cosa que me parece importante y es tenemos un bebé que ya está empezando a tener más uso de las manos entonces ya empieza a coger las cosas y lo que tú decías a golpetearlos yo invito a los papás a que potencialicen esas habilidades y empiecen a incluir tarritos como estos ¿sí? ¿qué hacen? que caben en la mano de los bebés entonces acá tengo una muestra muy sencilla podemos poner a Simona a que coja un tarrito y empiece a hurgar a hurgar a hurgar y ¿qué va a sacar? ¿qué beneficio? el algodón entonces ¿qué va a trabajar eso? el uso de sus manos entonces estos tarritos se convierten en un amigo también súper económicos de la mano del telofán de la mano de la cobija mira que tú mencionas algo y es que el bebé mete la mano para hurgar y aquí en lenguaje también pasa algo interesante y es que el bebé comprende empieza a comprender instrucciones como saca y mete entonces yo puedo poner mira tenemos la caja de tesoros mira sí todos mis tesoros en una caja y se los puedo ofrecer a mi bebé así para que él tenga ese interés de que haya adentro y meto mi mano y empiezo a sacar ¿no? no solamente que el juguete llegue sino que el niño solucione al sacar el juguete entonces empieza a meter su manito para sacar para sacar y tiene que ver con lo que tú hablabas de hurgar en el vasito ¿no? esa comprensión del hurgar más adelante va a venir el guardar el juguete y bueno eso nos va a acompañar durante muchos años y eso lo sabemos los papás lo que nos cuesta que guarden los juguetes que guarden los juguetes mira acá tengo un ejemplo muy sencillo yo creo que que lo pueden también hacer yo lo improvisé de esta manera pero puede ser un cartón o puede ser una cajita y entonces como los niños empiezan a hacerlo fino a cogerlo fino la pincita entonces tú les puedes presentar unos botones en una cajita y entonces el que va a hacer le va a llamar la atención el botón y lo que va a hacer es y papá se lo va a y de esta manera también es súper económico y fácil de hacer fácil de construir y de pronto un poquitico para finalizar desde lo que quiero comentarles para esta etapa es este tipo de juegos son una aproximación a los juegos de armar sigue trabajando el principio del uso de las manos entonces lo que vamos a hacer es que son juguetes de fácil agarre se colocan el papá los deja súper suavecito y el ene los quita con la frecuencia va a ganar la fuerza en los deditos va a trabajar la coordinación el uso de las manos y acá como tenemos un bebé más tranquilo más chévere donde los papás se sienten más confiados el parque empieza a jugar un papel importante porque entonces ya lo puedo llevar al parque entonces ya por ejemplo puedo tenerlo más sentadito me puedo arriesgar hay unos parques ahorita muy bonitos y que están como adecuados a las necesidades de los bebés que tienen en su composición el hermento su barniz que le brindan un poco más de seguridad entonces ya podemos arriesgarnos a ponerlo en el columpio o nos sentamos nosotras las mamás en el columpio o porque no el pasto es una aproximación súper 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 inmediata entonces también las actividades de juego también pueden incluirse los espacios abiertos ya nos podemos sentir más tranquilos para llevar a nuestros bebés tú mencionaste algo súper chévere con estas fichas de colocarlas y digamos que dentro de las cosas que también le recomendamos a papás y hablábamos que hay que empezar a jugar con los animalitos de la granja por los unidos por las anomatopeyas espero que el señor los vaya conociendo pero también podemos jugar con los medios de transporte o sea podemos ir jugando y aquí aparece algo y son los rompecabezas de encajar obviamente no puedo pretender que mi bebé lo arme solo y entonces aquí aparece importante es que va a estar de la mano del adulto entonces yo puedo tener con mi bebé con Simona puedo empezar a jugar que el avión el avión que va volando por el cielo que hace y tengo la ficha y yo con ayuda con la ayuda que le brindo a mi bebé le puedo facilitar o permitir que él empiece a entender a comprender que el propósito del juguete después de mostrar el juguete y jugar con él sea incluirlo donde corresponde obviamente hablábamos que solitos no lo van a lograr a esta edad pero siempre es una comprensión clara del objetivo y del propósito del juego que se va a ver más adelante cuando tú hablas del juego de armar yo tengo que comprender cuál es el propósito este tipo de actividades cuando yo empiezo mira mi amor el barco le guío sus manitos y le ayudo porque esto es una tarea de nosotros dos jugando y le ayudo a meter la fichita en esa forma le va a permitir más adelante los llamémoslo los encajados que son más organizados y va todo este juego de armar con los armatodos entonces tiene un propósito importante esto aquí hay algo también importante y es que se acuerdan que en el trimestre entre dior el gol peteaba todo contra todo o sea el juguete contra la superficie y aquí aparece el tambor o el instrumento musical entonces ¿qué sucede? que aquí es muy común que ya empieza no solamente de manera accidental lo dice sonar sino que ya empiezan realmente a entender que son ellos los que lo activan y como aparecen los deditos son los deditos los que aparecen la maraca ya moverla no por accidente sino por gusto y demás y eso da una experiencia auditiva importantísima ¿sí? o sea que el poder hacer este juego el poder imitar un patrón como que yo golpeo uno, dos y él empieza uno, dos da espacio lo logra pero auditivamente también tiene un valor importante por eso también aquí los instrumentos musicales son súper importantes de estos los sencillos por favor porque pueden salir a volar también entonces es importante que no sea el súper instrumento musical sino que el bebé realmente pueda disfrutar esto ¿se acuerdan de la causalidad? el tambor no va a sonar si yo no lo toco el bebé ya lo comprende entonces es la manera de ejecutar esa causalidad que el niño ya comprendió si yo quiero que el tambor suene pues tengo que golpear o lo mismo con la pandereta o lo mismo con el piano ¿sí? y aparece algo importante y es el cuento pero el cuento aquí es importante y aquí me gusta explicar a los papás ¿qué tipo de cuento es? a ver pero este es mi cuento maravilloso ya ¿qué pasa? gracias los cuentos para nuestros chiquitos deben ser cuentos que realmente no cuentan historias son cuentos que tienen imágenes ¿sí? tengo el cocodrilo y tengo el camello de hecho se consigue muchísimo cuentos sobre animales es el tema favorito de los niños ¿no? tengo aquí el pingüino tengo aquí la foca y empiezo a empezar a mostrarle ¡ay mira mi amor! la foca ¡ay mira el pingüino! y es sencillamente como mostrarle lo que está en el cuento o sea yo no estoy narrando sencillamente quiero sencillamente quiero que él tenga una aproximación al cuento que tenga una aproximación a estar atento para mirar lo que está pasando o lo que le estoy mostrando porque sí va a empezar la narración pero aún no pero este es el primer paso este es el primer pinito ¿no? y pues la alimentación ¿qué sucede? que aquí ya metimos mano al plato y comemos y a medida que va terminando este trimestre empiezan a aparecer herramientas y se relaciona un poquitico a lo que estabas también diciendo si me uno un poquitico a tus instrumentos musicales empiezan a aparecer esta serie de instrumentos este es muy pequeño ¿no? pero podemos encontrar en el mercado o elaborarlos también o sea realmente no se necesita mucho dinero para encontrar un palito y una tapa de una olla o una caja que puedan simular el tambor entonces lo que empieza a hacer es una aproximación al uso de herramientas que es lo que tú estás diciendo entonces ya más adelante vamos a darle y la comida el momento de la comida también va a ser un juego entonces acá ya vamos a darle la cuchara a Simona para que Simona empiece a bambolearla y empiece a jugar y el avioncito toma tú y tú me das un poquito eso es importante también exacto y resulta que aquí es importante tener claridad que mientras hablábamos con Paola al respecto veíamos que ya llegamos al cuarto trimestre y este trimestre realmente se convierte en la suma y en la ganancia que tiene el niño de todas estas habilidades de todas estas experiencias de todas estas situaciones y aquí este chiquitín este es el niño que yo recuerdo haberles dicho en una masterclass este es el que va a la cocina y se las remodela o sea este es el bebé que como ya gatea ya llega a la cocina abre el cajón y saca todas las ollas o es el bebé que va y saca al mercado o sea aquí vamos a ver esa explosión del juego del niño porque ya tiene todas las experiencias previas y ya tiene muchas confía más en su cuerpo es más osado es más espontáneo entonces aquí vamos a ver una parte muy muy chévere y es que le fluye el juego súper 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 y entonces hablábamos de los encajados de los que ya veníamos hablando previamente sí quisiera comentar un poquitico o hacer como un paréntesis pequeño y es que esta es una etapa importante que pone a prueba los papás ¿no? si yo soy un papá un poco más abierto un poco más tranquilo un poco más relajado yo sé que nos cuesta nos cuesta mucho esta es la etapa que va a concluir en todo lo que tú dices pero el bebé no lo puede hacerlo por sí solo si no va de la mano de un adulto como digo yo tú le muestras a un niño en la ventana y si tú le limpias el vidrio y lo ve entonces va a ver el arco iris y tú te conviertes en la ventana de tu hijo para que aprenda y conozca al afuera si tú no le limpias esa ventana si tú eres esa ventana que es oscura opaca que protege pues el niño se va a perder del arco iris entonces todas las cualidades que tuviste del juego de niño en este trimestre es el trabajo de los papás de los cuidadores de los abuelos exacto y acá bueno ya empezamos a tener un bebé que ya empieza a tener más intención con los juegos y vemos en las actividades las juguetes que son ventajadas entonces te presto caro te presto caro te presto caro listo entonces acá lo que podemos encontrar es una variedad de juguetes como estos entonces estos juguetes pues son un poquito más pesados pero permiten el agarre inicial del niño obviamente vamos a aproximarlo a que lo meta pero pues mira lo que va a trabajar entonces digamos que empezamos con este que es mucho más sencillo y llega saca y lo mete listo ya podemos pasar a elementos como estos listo un poco más sencillos rústicos y podemos apuntar a que al final del trimestre y dando principio al año elementos como estos entonces no esperemos que nuestro bebé diga el círculo en el círculo el corazón en el corazón y la estrella y la estrella no acá se convierte en esta etapa en una aproximación a la que tú hiciste con los con los con el los juguetes de encajado ese es el juego enriquecido acompañado y guiado este es el resultado de lo que tú hiciste al principio entonces estos son los juguetes de encajado que podemos encontrar acá podemos trabajar herramientas entonces me prestas mis vacíos carita y mis pastas entonces acá ya podemos encontrar una serie de cosas que son los niños en este momento ya se convierten en dame más que yo quiero ya me aburro de lo mismo entonces con toda la precaución del caso y ya una vez que ha interactuado con las texturas y todo entonces podemos empezar a hacer este tipo de juegos con texturas pasta meter sacar y empezar a hacer este juego cosas muy sencillas el frijol el garbanzo las pastas hay algo que me parece chévere me prestas las largas carito las largas entonces que más chévere cuando tú enseñas a un niño que de una pasta puedes sacar dos tres y cuatro y si también le vas diciendo que estas las puedes meter en un tarrito me prestas mi tarrito carito gracias entonces esto súper sencillo ahora también podemos con la precaución del caso con el conocimiento que ustedes tengan de sus bebés con la tranquilidad que ustedes les puedan proyectar podemos empezar a incluir otro tipo de elementos unas caniquitas una botellita y empezamos a meter los frijolitos los frijoles eso la podemos llenar de agua y entonces aquí es donde empezamos a jugar a que somos pequeños científicos y miramos cómo los elementos cambian entonces ahí todavía más empieza a enriquecerse el juego de los nenes bueno acá hay algo que yo me quiero adelantar un poquitico a lo que tú estabas hablando carito y es que en este momento ya los niños son más grandes entonces ya son más exploradores y entonces ya conocen su cuerpo y entonces ya se pueden sostener de pie y entonces ya se tienen de algo este es súper importante y se convierten en centros de entretenimiento entonces empiezas a darle la posibilidad de que meta que abra que suba y de manera paralela le estás dando lo estás invitando a que se agacha que se suba con el apoyo entonces este también es importante aviso parroquial y algo muy importante es no confundir lo que puede brindar una andadera a lo que puede brindar lo que es un caminador un caminador primero es 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 un elemento de mucho riesgo si no hay la supervisión adecuada y sobre todo que si el niño no tiene la madurez para organizar su cuerpo entonces lo que va a hacer es que desarrolle posturas que no sean adecuadas entonces acá está sostenido está sostenido va a ser esto cierto va a ser un apoyo inadecuado de los pies va a serlo en punta entonces se está perdiendo de las experiencias de colocar bien sus pies porque como ya aprendió a moverse entonces él quiere llegar a todo lado pero no le importa cómo exacto listo entonces esta es importante que la tengan en cuenta ¿qué nos cuentas tu carito? bueno ¿qué pasa en esto que hablábamos que es como la suma de todas estas cositas que el chiquitín viene hablando y es que aquí por ejemplo también podemos incluso lo podemos hacer desde el trimestre anterior es empezar a jugar con nuestro bebé algo que le facilite el reconocimiento de las partes de la cara y del cuerpo ¿entendió usted? por cara, ojos, nariz y boca y por cuerpo cabeza, manos y pies yo suelo usar el señor cara de papa en clase con los chiquis porque yo puedo meter las partes del señor cara de papa en la taza que está llena de espagueti de este espagueti que tú tenías entonces ¿qué sucede? mi bebé está jugando aquí está la oreja o están los ojitos o está la nariz y él va a meter la manito a sacar eso que está allá entre ellos se encuentra la pasta pero también se encuentran las partes de la cara y se encuentra una nariz ¡ay! una nariz mira, una nariz como la tuya como la mía una nariz que hacía chis una nariz que canta una nariz o sea, hay tantas cosas que podemos hacer pero eso digo que es la suma de todas las cosas y yo puedo empezar a combinar en los juegos todo con todo entonces yo puedo pretender que mi bebé vaya hasta allá a mirar que tengo en este tarro le digo amor ven, ven, ven y hago que se desplace hasta acá y acá encuentra lo que necesita ¿sí? y a la otra parte importante que yo les quería mencionar son los juegos perdón, los libros que yo les decía que aquí el libro empieza a cambiar un poquito y es el libro que empieza a tener expectativa entonces ya no solamente es el libro que tiene los animalitos sino que este libro por ejemplo pregunta ¿qué lleva el camello en su lomo? y resulta que genera una ventana que se abre y aparece agua que es otra imagen estos son los que se llaman cuentos de expectativa o expectación y estos cuentos son los que van a facilitar que el niño esté atento que le preste más atención para más adelante el cuento que narra una historia como tal entonces los cuentos por favor los cuentos que vamos a ir ubicando para ellos son los cuentos que tengan ventanas que se puedan abrir que generen expectativa eso facilita los tiempos de atención y entonces a manera de conclusión queremos contarles que el juego definitivamente es un facilitador importante el aprendizaje ¿sí? el aprendizaje en el bebé se va a dar a través del juego en el juego el niño preste los límites los límites de un juego empieza a entender hasta dónde puedo llegar qué puedo hacer entiendo una norma o sea una instrucción voy a meter voy a sacar voy a guardar voy a lanzar cuando lanzo la pelota empiezo a entender la norma del juego ¿sí? empiezo a entender la toma de turnos uno tú uno yo y el respeto del otro y el respeto del turno del otro entonces esa parte va a venir muy chévere ahí porque ese reconocimiento o esa esa toma de turnos va a tolerar la frustración la frustración cuando toleras la frustración vas a permanecer cuando permaneces vas a aprender más porque vas a intentarlo y intentarlo hasta que lo logres hay algo que me parece importante del juego y es que trabaja lo que son los hábitos lo que son las rutinas hay un espacio y un escenario y unas características específicas para que esas actividades tengan lugar y es un aprestamiento para el jardín uno no lo cree nada nada se queda en el primer año después en el jardín todas estas habilidades se van a colocar a prueba y lo más importante es un niño feliz un niño tranquilo un niño intrépido y un niño que aprenda perfecto así es las hechas una